En realidad es como un retroceso que avanza porque permite que lo que ya tenemos ganado como derecho, que ya son derechos adquiridos como ciudadanos, no van a ser avasallados, por lo menos no próximamente. Y bueno, vinimos acá con mi compañero y con mi hija para hacer una intervención también payasa para concientizar sobre la importancia de mantener los derechos que ya están ganados. La verdad es que las declaraciones del presidente en general que he escuchado siempre para mí, sinceramente me cuesta terminar de escucharlas, terminar de oírlas, al igual que las declaraciones de los diputados en el debate que votaron a favor del DNU, porque me parecen totalmente vacías de argumentos, de un argumento político digno de ser expresado a un pueblo que quiere saber, que pide una respuesta. Es importante mantenernos en alerta, en movilización, no solo los sindicatos, sino también la comunidad en general. Hoy venimos como sindicato y también como parte de la ciudadanía que quiere seguir viviendo en democracia y que queremos seguir con los derechos que tantos nos costó y que tantos compañeros y compañeras también le ha costado la vida. Creo que es un gobierno que continuamente amenaza, a pesar de que el pueblo se ha manifestado en cada rincón de nuestro país, demostrándole que no tenemos miedo, que a pesar de las amenazas, el pueblo se sigue manifestando en cada lugar de nuestro territorio y que cada día somos más. Lamentamos que este gobierno haya tomado esta definición y que, por supuesto, la resistencia del pueblo va a estar presente siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!